Una buena cafetera es un complemento muy estimado para cualquier aficionado al café. Con esta cafetera podrás dar un paso más y convertir el simple hecho de tomarte una taza de café en un acontecimiento delicioso y artístico. Aquí te presentamos la Espresso Veloce. Paolo Mastro Giuseppe es un eminente ingeniero mecánico italiano que ha creado una máquina de café expreso muy particular para homenajear a los ingenieros que antaño concibieron los autos de Fórmula 1, a sus equipos y a todos los entusiastas del mundo del motor. La Espresso Veloce serie titanio, de edición limitada, tiene la forma de un motor de Grand Prix y es una muestra de arte y funcionalidad. Se fabrica totalmente a mano empleando las mismas aleaciones metálicas que se utilizaban en los años 90 para construir un Fórmula 1, principalmente de titanio y acero inoxidable. Las máquinas de café Espresso Veloce de Mastro Giuseppe son modelos a media escala de motores V8, V10 y V12. Además ofrecen la posibilidad de utilizar en su fabricación combinaciones de color personalizadas que permiten al propietario más exigente crear una obra de arte única que lucirá de maravilla en tu cocina. Hoy te presentamos la cafetera Espresso Veloce. Presentó este informe de cafeteras TodoTermo. Mendoza 2558 de la ciudad de Santa Fe.